Hasta aquí, puntos capitales. La reflexión tiene que ver, o la reflexión que quisiera hacer es acerca de las medidas de fondo. Es decir, creo que a lo largo de todo el programa, lo que resalta, o lo que al menos resalta para mí, es la necesidad imperiosa que tiene este país de dejar de hacer o de tomar medidas cosméticas, de dejar de tumbar los proyectos o las medidas que nos hacen mal por formalismos. No necesariamente hablo del parqueo, al contrario, creo que es necesario hacer una reforma completa en la manera en que se diseña la movilidad de la ciudad, pero la movilidad de la ciudad palidece en importancia con respecto a la necesidad de generar empleo, de generar una reactivación económica. Sé que es difícil, es decir, los dos temas distritales traen consigo la salvedad gigantesca de que muchos heredan necesidades, problemas, oportunidades que vienen de las administraciones anteriores. Pero precisamente por eso es necesario tomar medidas de fondo, sobre todo en el caso de los derechos humanos y en el caso de las medidas que se toman para proteger el medio ambiente. Nosotros no podemos seguir dependiendo de que una agencia nacional tumbe por un formalismo, por un sobre de Manila mal firmado, un proyecto. Nosotros no podemos seguir dependiendo de que una bala no le pegue a un líder social. Necesitamos medidas de fondo. Necesitamos que los gobiernos respondan. Necesitamos que exista un diseño verdadero de proyectos a largo plazo que nos permita, primero, hacernos valer, como pasa en el caso de Tribugá, pero hacernos valer de manera definitiva, que nos permita hacernos valer y no temer que cada vez que aparece un graffiti de los paramilitares o de las autodefensas gaitanistas, todos tengamos que temer no solamente por la bala que nos van a dar, sino además por los negocios que nos van a meter, porque una cosa y la otra van de la mano. Nosotros no podemos seguir temiendo que en este país cada persona que hable, cada persona que objete, cada persona que difiera, esté con una mira en la cabeza, porque eso no es justo y lo que está pasando en este país no es normal. Pero para eso, para garantizarnos a nosotros mismos que Colombia sea un país capaz de cambiar y de cambiar para bien, necesitamos definitivamente pensar en el largo plazo y necesitamos empezar a tomar medidas que seguramente nos van a incomodar, que tal vez no veamos sus resultados cuando nosotros ni siquiera estemos vivos, pero que vale la pena empezar a hacer. De nuevo, la reactivación económica es un proyecto que tiene que empezar ya, que es urgente, pero que tiene un componente a largo plazo que debería estar pensando en reducir la desigualdad. El puerto de Trihuá es un proyecto que en nombre de la comunidad de Nuki y de todas las personas que han levantado su voz para oponerse a un puerto que es innecesario, teniendo a Buenaventura unos kilómetros hacia el sur, pues tiene que caerse y tiene que caerse por las razones de fondo, no simplemente por una eléctrica menuda que de nada nos sirve cuando se trata de problemas de verdad. Y lo mismo pasa con los derechos humanos. Tenemos que tener un país que sea verdaderamente para la gente, un país que no asesine a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, y mucho menos si estos ciudadanos además ejercen el liderazgo al interior de sus comunidades. Bueno, hasta aquí llega Puntos Capitales. Muchas gracias por su sintonía mañana. Tenemos viernes internacional desde las 7 de la noche. Por favor, descansen y aquí nos vemos. Chao.